Suena guitarra, querida Que tu acento soberano repercute por el llano Como un aire del alma mía Suena, suena que es mi vida Flor marchita y sin esencia Busco en la muerte creencia Nada en el mundo me hará Porque siento que se apaga Porque siento que se apaga el candil De mi existencia Cuántas veces, cariñosa Mi patrona te templó Y a sus cuerdas arribó Sus frescos labios de rosa Como diciéndote hermosa De mi gaucho Compañera Te saludo placentera Y una dulce Vidalita Dejo a mi alma más blandita Dejo a mi alma más blandita La que encorrió De mi encimera Suena así Que mi alma llena De una tristeza profunda De una tristeza profunda Quiere romper la coyunda Que a padecer Me condena Pero es tan grande Pero es tan grande la pena Que siento al abandonarte Que solamente al dejarte O cariñosa O cariñosa Guitarra El alma se me desgarra El alma se me desgarra El alma se me desgarra Y el corazón se me parte El alma se me desgarra Y el amor se me desgarra Gracias.